Un incendio estructural se registró durante este puente festivo en un almacén de cadena del municipio de Agustín, Codazzi. La conflagración fue atendida oportunamente por el cuerpo de bomberos de la citada región, evitando así que se prolongaran las llamas en otros lugares del sitio. Al parecer y de acuerdo a las primeras indagaciones, la emergencia sucedió por un cortocircuito. Las pérdidas de este hecho fueron millonarias y por fortuna no hubo personas heridas.